¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. ¿250? Sí, o sea, no. No es que sea la gran cosa, pero para empezar estamos... ¿No va a volar? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevón, moto! Carica, veamos el carro. Bueno, qué voy a llevarme una semana entonces. Corra, confía. Me reputa, me reputa. Ábrase, ábrase, huevón. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Pero... Pero camina... ¡Ay, puta! ¡Me reputa! Marica. Lo hacemos, wey.